Viene el centro sobre la punta derecha, balón al área y la termina sacando Formento, la termina sacando Formento al córner. Primera aproximación de Plaza Colonia en el arranque del partido, estuvo cerca, estuvo cerca el equipo Patablanca. Jugamos un minuto de juego, viene el córner, envío que va al área, cabezazo, gol, 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 Ceballos, gol. Gol, de Plaza Colonia Ceballos, Emilio Ceballos ganó en el juego aéreo y Plaza, Plaza sorprende señores en el arranque del partido. Nada más un minuto y ya gana el equipo coloniense, ventaja desde el vestuario, Emilio Ceballos y un golpe de cabeza para el 1 a 0. Está ganando Plaza en un minuto de juego. Relata Nicolás Barreto. Y bueno, se abrió rápido el partido, enseguida, en la segunda emoción que habíamos tenido, primero Formento que había despejado esta pelota al córner y justamente desde la pelota parada, Emilio Ceballos, que en los últimos meses ha sacado su etapa goleadora, ha tenido bastantes goles, hoy suma uno más, nuevamente de cabeza, ya pone el pata blanca arriba en el marcador. Y qué mal que marcó Progreso en las dos, primero en el primer córner que tapa bien Formento y después en el segundo solo Ceballos en el área chica, cabeceo adentro, Plaza 1, Progreso 0. Somos Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Bueno, Tempranito jugaba, Progreso sobre el sector izquierdo, la pelota rebota y hay córner, tiro de esquina que favorece al gaucho del pantanoso, va al centro, envío cerrado, el primer palo... Gol de Progreso, gol del gaucho, gol de Progreso, envío cerrado, pelota, el primer palo de Silva, y si no me equivoco, entró Olímpica, no la tocó nadie, Alex Silva, señores, el gol para el equipo de Progreso. No, habían intentado mandarle el primer palo, vino el centro, la pelota cerrada y gol olímpico, gol olímpico de Silva, con un claro error del arquero, lo empata Progreso, 1 a 1 el juego en 10 minutos. Regata Nicolás Barreto. Y de qué forma llega al empate el equipo del gaucho de pantanos, un gol olímpico, siempre es recordable, creo que el partido ya entra en esta etapa de que va a ser memorable. Qué grosero error de Guirín también, por supuesto. La forma en la que se le escapa la pelota de las manos es algo realmente insólito y que no se ve todos los días. El partido está más vivo que nunca, es realmente una guerra, se lo puede llevar cualquiera. Sí, distracciones, lo que veníamos hablando un poco, tanto para de plaza como de Progreso. Tremendo error de Guirín, lo festejó Progreso, el empate ahora a los 10 minutos, 1 a 1 un partido que en principio, en la previa, parecía que iba a estar cerrado. Bueno, a los 10 minutos ya va 1 a 1. Recordemos que Nicolás Guirín es titular porque Santiago Mélez se fracturó el tercer metacarpo de su mano derecha. Se espera que vuelva a principios de diciembre para las últimas fechas del campeonato. Y que hay lateral sobre el sector derecho que corresponde al conjunto de Plaza Colonia. La jugada anterior con polémica, ¿no? Pedían una mano allí dentro del área cuando ahora hay gol. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia el Cebolla, el Cebolla Cristian Rodríguez. Al parecer, según lo que se pudo ver, un misilazo de afuera del área para poner el segundo, dos para Plaza, uno para Progreso. ¡Gol! ¡El Cebolla Rodríguez pasa a ganar el Pata Blanca que quiere ser líder del anual! ¡Relata Nicolás Barreto! Y qué golazo del Cebolla Rodríguez. Líder de la tabla anual. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v Sí, era por ese medio que podía llegar el gol de Plaza porque no había mostrado mucho en este segundo tiempo. Y el Cebolla probó, se tuvo fe, le pegó de afuera bien fuerte, me parece que con un poco de complicidad de formento. Pero Plaza Colonia va a dormir líder, por lo menos esta noche, de la tabla anual, si el partido sigue así, lógicamente.